Hay dos visiones contrapuestas del arte. Sin olvidar que entre ellos existe una admiración muy profunda. Pues esos trazos son... Fíjate, fíjate el cambio. Y ahí acá, otra vez. ¡Esos trazos! ¡Todo lo haces así! ¡Eso es lo que tu hermano trata de decir! ¡Y no sabe cómo! Sobre el cuadro. Tengo hambre. Siempre. Si parece que pintas una escultura encima del tiempo. No utilices las manos. Utilizas solo la frente. ¡A la mierda la vida, piché! Se está retrasando porque no consigue vender ninguna de mis obras. El techo está bajando. ¿Cómo nos situamos? Es imposible que no tengas hambre. No hemos comido nada desde ayer por la tarde. ¿Todo ese movimiento? Por dentro. Un poco hambre. ¡A la mierda la caiga! ¡Todo ese movimiento! ¡No es el movimiento! ¡Eso es trazos! ¡Eso es trazos que son pura presión! ¿No estás segura de que las palabras que elijas sean las correctas? No hay aceptación. No hay alegría. No hay tristeza. No hay nada. No hay nada. hasta el último resquicio de mi vida, hasta la última gota de mi sangre empiezo a estar pintando. Nadie aprecia, se va un tuyo. Es hora de que lo admitas, nadie.